Hola amigos de Pura Virtual, nos encontramos aquí en Discoteca de Fiori. Veamos qué nos tiene preparados para esta noche. Te voy a hacer la historia, mi búlula, sensato pa' que la conozcan. Y unida me se está cepida, la sobe está caliente. Ven y paso a la boca. Bien, ¿qué tal? ¿Cómo la estás pasando? Chévere, bien. ¿Qué ha tenido? Chévere. Esperando. ¿Has venido con tu novio? No, acá está. ¿Quién es tu novio? Fiel como siempre, sí. ¿Saludos a Pura Virtual? Sí, saludos a Pura Virtual, todos los éxitos. El taxi, me lo paró. El taxi, me lo paró. El taxi, me lo paró. Lo paró como una mano, lo paró que yo la vi. Yo, yo, yo me paré el taxi. Yo, 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 yo me paré el taxi. Ella fue un ensinante, no me importa si te clave, si no me importa si hace vino por ahí. ¿Tu nombre? Felipe. Felipe. ¿Y qué pasó? ¿Por qué has venido solo? ¿Qué pasó? ¿Por qué has venido solo? No, aquí estamos en grupo, estamos esperando más gente. ¿Tienes enamorada? No, estamos esperando así a más amigas. ¿Por qué? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa con las mujeres? Oye, se hacen tarde, pues a mí son de morona. Un saludo a Piura Virtual. Te mando un saludo a Piura Virtual de parte de Anker. ¿Dónde acá hay Piura? De Cada Caos. ¿Qué tal? ¿Cuál es tu nombre? Laila Navarro. ¿Cuántos añitos? 18. 18. ¿Qué tal estás pasando? Ah, genial. Un rato de aquí a bailar nomás. ¿Has salido sola? Sí, soltero. Soltera y sin compromiso. Un saludo para Piura Virtual. Un saludo para Piura Virtual. ¿Qué ha servido? Sí. Dios continúa hasta las últimas consecuencias. Recuerda que no todo es pagar deudas o cuidar a los niños, sino que también hay que dar un momento para divertirse. Ahí nos vemos. Bye. El taxi. Me lo paró. Lo paró con una mano, lo paró que yo la vi. Yo, yo, yo me vale el taxi. Yo, yo, yo me vale el taxi.